¿Qué tal los tangores? Esto es la música 100% Con el sabor de las costas de Colombia Vamos a bailar sabroso Ándale con sabor Ándale sabrosito mami Bailamos cumbia Ándale son, ándale son Vamos a bailar sabrosito mami Vamos a bailar sabrosito mami Vamos a bailar sabroso Con el candelito Pompeyo Y su señor esposa Vamos a bailar sabrosito mami Vamos a bailar sabroso Vamos a la función que ya no hay esta nación Ándale sabroso Vamos a la función que ya no hay esta nación Vamos a la función que ya no hay esta nación Nos esperamos el 3 de febrero Para que paguen los tamales Vamos a la función que ya no hay esta nación Vamos a la función que ya no hay esta nación Ándale sabroso Para mi gente de Puebla De Tlaxcala De Tlaxcala De Tlaxcala Para mi gente de Puebla Para mi gente de Puebla De Tlaxcala Voy a la función que ya no hay esta nación Voy a ver mi canadín de Chuy No baila pero como la cosa Vamos a la función que ya no hay esta nación Vamos a la función que ya no hay esta nación Vamos a la función que ya no hay esta nación Vamos a la función que ya no hay esta nación Qué rico mami Báile de San Rusto Con mi canalito Pedro La gente de Cholula Puebla Esos casi guapos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.